buenos días amigas y amigos vamos a hacer una sopa bueno primero antes de los camarones aquí tengo fideos tengo 400 gramos de fideos que voy a hacerlo y tengo para esto voy a ocupar dos jitomates aquí tengo varios ajitos pero son pequeñitos mira todo esto que ven aquí son los que voy a usar son cuantos son 368 20 tan chiquitito y aquí tengo ya no tienen semillas tengo 5 chiles guajillos tengo aquí cebolla que le hace falta un pedacito lo vamos a completar con ésta y éste aquí estamos camarones que dice para ver cómo hacer esto esto está rica sopa de camarón mira le voy a poner acelga también este tú vas a guisas tu comida como gustes hacerlo es de los ingredientes que le quieras poner tú lo quieras hacer como este bueno tu sazón tuya puedes pisar como tú como tú quieras bueno pues quédense para que vean cómo vamos a hacer este guiso tan rico tan delicioso antes de freír la pasta vamos a poner aquí los ajos vamos a poner este los cinco chiles y la cebolla pero para eso vamos a hacerla así en rebanadas lo vamos a hacer en cuatro para ponerlos también para explicar todo junto ya cuando tengamos todo esto licuado para eso ya tengo en mí este en mi estufa ya calentando mi cacerola con aceite para freír la pasta para ponerla a freír porque les digo esto tiene uno ya que poner todo listo porque si no la pasta se quema y ahí está mi cacerola tiene cebolla aquí está mi chile y ahora voy a poner la pasta a freír aquí recuerden ya cuando ya tengan listo su chile no después de que vaya anda uno ahí corriendo luego moliendo el chile para ponerte la pasta esta la vamos a dejar así la vamos a estar moviendo para que se fría y la otra media cebollita toda se la puse aquí y aquí junto con la pasta la estamos y como les digo entre más sabor entre más verduras le pongan a a tu comida más si tienes niños en casa en casa más nutritiva debe de estar tu comida porque porque está cuidando a estos bebés a estos niños que deben de alimentarse muy bien y espero logren ver cómo está ya mi pasta ha cambiado de color ahora ya está en el punto para ponerle este el chile los ingredientes que se molina aquí ahora se los vamos a poner vamos a medio colar los tamizar los y así lo vamos a dejar durante unos 5 minutos a que a que esta mezcla que pusimos aquí hierva un poquito ya después le ponemos agüita ya cuando esté hirviendo todo el agua después cuando hierva todo el agua le vamos a poner como unos 2 litros de agua vamos a poner el camarón cuando ya empiece a hervir también y este al último vamos a agregar el este la selga como ven ya hirvió ahora le voy a poner agüita y ya puse los 2 litros de agua ahora le vamos a poner sal y vamos a dejar que hierva otro poco y ya estoy poniendo el camarón así como lo estás mirando así estoy poniendo el camarón y desde aquí desde aprendemos como machela les mando un saludo a todos los que vean mis vídeos y no le dan un like no dan un comentario para que se animen a mandarle un saludo también y decirme qué les pareció mi sopa de camarón y así a punto de estar mi camarón ya llevan 10 minutos hirviendo y así está quedando de rico de delicioso ya lo dejaremos otros 10 minutos y a disfrutar de nuestra sopa de camarón en este punto agregaremos estas hojitas ya lleva 15 minutos hirviendo ya en el en el último minuto en el minuto 19 agregaremos este la la verdura y así delicioso está mi sopa de camarón ya es el punto donde le vamos a agregar la verdura para que esté más delicioso ya está la verdura lo dejaré otros 3 minutos más dije que iba a apagar pero dejaré otros 3 minutos más hirviendo y ya entonces sí ya va a estar nuestra deliciosa sopa y ya está nuestra sopa miren así quedó así se ve bueno amigos me voy a despedir de todos ustedes con esta imagen los voy a dejar de mi sopa de camarón ahí si gustan prepararla ahí les mando un saludo a todos todos los que ven el video a los que le dan like a los que comentan por el momento es todo se despide todos ustedes aprendemos con mamá chela y y y y y y y y y